hola a todos un gran saludo para los que forman parte de esta comunidad y una gran bienvenida a todos los que se van sumando soy paula y en este canal comparto con ustedes vídeo tutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal en el vídeo tutorial de hoy voy a mostrarles cómo hacer una prensa casera para encuadernación que va a ser similar a esta y que nos sirve justamente para ejercer presión sobre el lomo de los cuadernos cuando realizamos los cortes en el lomo para facilitar la costura y cuando ya tenemos hecha la costura y necesitamos ejercer presión sobre el lomo cuando está encolado voy a entonces a despejar la mesa y les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar pero antes como en cada vídeo tutorial les pido que se suscriban a este canal que me dejen sus dudas sus comentarios sus sugerencias debajo de la descripción de este vídeo sepan que eso me ayuda para que pueda seguir filmando vídeo tutoriales ahora sí voy a despejar la mesa y les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy vamos a usar listones de madera similares a estos o de la madera que ustedes consigan en este caso esta madera se llama en argentina multilaminado pueden utilizar madera de pino pueden utilizar este tipo de madera que es una especie de madera sintética la del interior y en este caso está enchapada con una madera natural de guatambú pero podrían utilizar este tipo de madera en argentina se llama fibrofácil no estoy segura cómo se pueda llamar en otros países ya les digo cualquier recorte de madera que ustedes tengan sirve y también les sugiero que si no tienen se acerquen alguna carpintería y pidan algún recorte que seguramente les va a servir yo les voy a pasar bien la medida que vamos a necesitar son dos listones de madera aparte de los listones vamos a utilizar una agujereadora con una mecha para madera que es este tipo de mecha que tiene esa puntita que nos ayuda a fijar la la mecha antes de empezar a perforar vamos a utilizar este tipo de tornillos que vienen con el extremo de rosca uno de los extremos de rosca y en el otro extremo tienen el tope pero si no consiguen de estos tornillos pueden utilizar también comprar una varilla roscada como ésta y cortarla a la medida que necesiten y en ese caso van a tener que agregar una tuerca y una arandela para el extremo aparte vamos a usar dos de estas tuerquitas tipo mariposa y 2 arandelitas de éstas bueno elementos de medición regla lápiz como siempre utilizamos y también una maderita que haga de tope cuando estamos haciendo las perforaciones y unas lijas para madera para pasarle a la madera una vez que hayamos hecho las perforaciones ahora sí voy a volver a correr todas estas cositas y les voy a mostrar cómo vamos a hacer para tomar las mediciones sobre la madera para que esta prensa nos sirva para distintos tamaños de cuadernos vamos a comenzar entonces tomando las mediciones para luego hacer los agujeros lo que tienen que tener en cuenta yo ahora les voy a pasar la medida de estos listones pero tal vez ustedes ya tienen alguno en su casa que les pueda servir lo importante a tener en cuenta es que el largo del listón con los tornillos ya colocados en los extremos me permita introducir el cuaderno en el centro por ejemplo si ustedes van a trabajar siempre con una única medida de cuaderno se aseguran que ese cuaderno entre bien entre los tornillos y con eso ya es suficiente y otra cosa a tener en cuenta es que por eso estos tornillos son tan altos el espesor la cantidad de hojas que vaya a tener el cuaderno porque yo necesito tener la libertad de esto abrirlo y cerrarlo entonces si normalmente trabajo con 80 hojas por ejemplo que es esta cantidad bueno con un tornillo no tan alto ya me sería suficiente porque siempre tenemos que sumar el alto de la madera al tornillo más el alto del cuaderno entonces esas son dos cosas que hay que tener en consideración si ustedes ya tienen unos listones de madera en sus casas que quieran aprovechar si van a conseguir la madera van a comprarla les comento las medidas que tienen estos listones que voy a utilizar en el día de hoy de largo son 37 centímetros de alto son 6 centímetros y el espesor son 2,5 centímetros los de estos listones y les comentaba que nos van a servir para varias medidas de cuadernos porque vamos a hacer unas perforaciones que nos van a permitir que esta prensa funcione para distintas medidas bien una vez que tengo las maderas lo que voy a hacer es no quiero darle las medidas de estas marcas que yo tengo acá porque si alguna medida la toman diferente después no les va a servir entonces es muy sencillo hacer estas marcas y prefiero que ustedes las hagan tomando con una hoja sus propias mediciones lo único que vamos a respetar es de los extremos las dos primeras marcas esas dos primeras marcas las vamos a hacer a un centímetro a un centímetro y medio de los bordes voy a hacer una marca y a un centímetro y medio de este borde voy a hacer otra marca con esas dos ya voy a tener cubierta la medida de un lomo de una hoja a 4 si yo hiciera un tamaño de cuaderno a 4 con esta medición esta prensa funcionaría perfecto y a partir de ahora lo que voy a hacer es utilizar esta hoja a 4 la voy a ir plegando para tomar las siguientes medidas doblo a la mitad esto es un tamaño a 5 de cuaderno lo voy a girar y voy a marcar la siguiente medida aquí para asegurarme de que un lomo a 5 de cuaderno va perfecto una vez que tengo esa medida voy a plegar nuevamente voy a hacer un tamaño de cuaderno a 6 si yo pongo un tamaño de cuaderno a 6 aquí hago otra marca y esta prensa me va a permitir en este caso tener dos cuadernos a 6 de esta manera ya tengo las distintas marcas las dos de los extremos la del tamaño a 5 y esta que me permite dos cuadernos a 6 lo que voy a hacer ahora es bajar no voy a hacer las perforaciones acá voy a agujerear donde hice mis marcas en los dos listones y vamos a hacer un par de pasitos más y prácticamente ya vamos a tener la prensa terminada y 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 las y las tuerquitas mariposa para darle una terminación adicional y esto es un paso que lo pueden hacer o no es según su preferencia voy a utilizar un poco de cinta de embalar para poner en los bordes de la prensa como pueden ver está a ver si se aprecia ahí tiene una cinta de embalar que le pongo en uno de los bordes para cuando coloco un cuaderno y le pongo adhesivo vinílico en el lomo para que no se me pegue a la madera el adhesivo vinílico así que eso simplemente es con esta cinta de embalar transparente cortar y poner en el borde y bueno ya estaría lista y y y y y bueno de esta manera ya me quedó lista la prensa de encuadernación espero este video tutorial les haya sido de utilidad como en cada video les digo suscribanse al canal déjenme sus dudas sus comentarios sus sugerencias debajo de la descripción de este video que siempre me gusta leer todo lo que me van escribiendo nos vemos en un próximo video tutorial chao